Venga, 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 cuidado, cuidado, cuidado ¿Está abierta? Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Intenta subir o te quedas abajo Tendré que haber cerrado esa puerta, Carlos Cierra, cierra la puerta abajo, cierra la puerta abajo, aquí no hay nadie ¿Puerta? La de abajo, abajo a la izquierda, abajo a la izquierda Abajo, baja y a la izquierda, por si la abren, la oyes Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Vale, 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 al que venga lo puedas intentar cazar Se cierra el círculo En el bordecillo estás dentro, Carlos En la esquinilla estás dentro Aguanta, 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 aguanta Que no te maten, que no te maten Si tienes que venir Tienes que venirte, tienes que venirte, sigue dentro En la esquinilla Dios Aguanta, 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 aguanta Ahí como un campeón Justo en la esquina donde está el armario estás dentro, ¿eh? Van a tener granada O es ahí donde estás tú No es en la esquina donde está el armario En la esquina del armario estás dentro Ahí estás dentro de la zona Si te pega Ahí no, si te sale no Ahí Ahí tampoco, tienes que estar en la otra esquina En el armario Ahí subí al armario Súbete al armario Y ver lo que pasa Yo creo que ahí estás dentro, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé Aquí sí, ¿no? Ahí yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estás dentro A lo mejor este tío lleva venda Sí, lleva aquí Pues date vida Once segundos, ¿eh? Pégate a ver si te quedas dentro Y si no, pues ya te tienes que salir Si es que ya... Bueno, me voy a poner una bebida energética por si acaso Para que me vaya curando Dos segundos A ver si ahí te quedas dentro Aguanta, aguanta, aguanta y pegado No te puedes subir al mueble, ¿no? No Al mueble que tienes detrás No Vamos a ver si es falso Y te quedas justo fuera Está dentro, está dentro Aguanta, aguanta Tienes un minuto y medio todavía Quédate ahí aguantando Todo lo que pueda A ver si se matan más entre ellos Ahora sales Y sales Yo te recomiendo Yo de ti saldría hacia el otro lado Como hacia la nave grande Para cubrirte con la nave grande ¿Sabes? Izquierda, izquierda Mira derecha No, no aguanta Tienes un minuto y diez Mira derecha, mira derecha Eso izquierda Derecha, derecha Ahí El pasillo entero Recorre y sales por la puerta que hay allí Lo ves en el mapa Tú derecha la nave Te cubre ahí con la nave Y ya te intentas acercar al círculo final Ya cuando tú quieras Que te quedan 50 segundos Mira, voy a currarme entero Ya te la juegas Corre, corre Tienes que salir Ahí está, ahí está Ya salió Cúbrete ahí como sea Intenta ver si hay alguien Está, está, está Ahí está Ahí está Ah, tú izquierda Tú izquierda otro Tú izquierda otro ¡Qué grande! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro, otro! Cambia de arma Cambia de arma No, no tiene munición ¡La pipa, la pipa! ¡La pipa! ¡La pipa! ¡La pipa, Carlos! Que eso no tiene munición No tiene No tiene ¡Vente, vente! ¡Carlos! ¡Huya hacia el círculo! ¡Huya hacia el círculo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me he cargado ahí a tres! ¡Buenísimo! ¡Dios! ¡Qué nervio! Yo estaba peor que si estuviera jugando yo Y venga a cambiar Al arma que no tenía munición Y otra vez ¡Pero cómo he gastado Tantas malas! ¡Coño! ¡Que te has cargado a tres! Aquí le tienes que dar Pa, pa, pa Pa poder Eh... Matar a uno Le tienes que tirar Se han quedado como atontados No me hacían nada Estaban Estaban subnormales perdidos Yo pienso ¿Sabes lo que yo creo? Que pensaban que ¿Sabes por qué En vez de dispararle primero al otro Y le he dado al lado al suelo? Porque si no Luego lo resucitan Y no hemos hecho nada Ya Digo Yo creo que creían Que era uno de ellos O algo Se han quedado todos Como retrasos mentales ¿No? Le he grabado esto Le he grabado